... Recién hemos recibido un comunicado, tiene que ver con Oberá, hay una radio muy conocida, muy importante, se llama El Aire de Integración de Oberá. Al parecer una persona que trabaja ahí dio positivo para COVID-19, entonces la radio decidió aislar a todo su personal y han comunicado que van a transmitir música, bueno, ninguna programación en vivo, ninguna programación en vivo, esto está ocurriendo ahora en la ciudad de Oberá. De Oberá nos vamos a Puerto Iguazú, ahí está nuestro colega, querido amigo, por supuesto, Mario Antonovich. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hace un momento el vicegobernador Arce decía, bueno, los problemas están apareciendo en los dos extremos de la provincia, que tienen que ver con la frontera, Posadas por la frontera interprovincial probablemente e Iguazú por la frontera con Brasil. ¿Cómo está la situación ahora en la ciudad de las Cataratas, Mario? Mirá, hoy, Gustavo, se confirmaron dos nuevos casos, uno de ellos de un personal con relación con la dirección de conductas adictivas de nuestra ciudad, es por ello que el intendente local, junto con autoridades sanitarias de salud pública, decidieron cerrar este centro de atención, y se ha puesto más énfasis en volcar desde la policía de la provincia de Misiones, principalmente en la zona céntrica de la ciudad, a través de altoparlantes y utilizando los móviles policiales, el llamado a conciencia de la población en la utilización de los elementos de bioseguridad. Pero la mayor preocupación, como ya lo hemos hablado en otra oportunidad, Gustavo, pasa por lo que pasa en el segundo cordón de la ciudad, en donde la gente no acata las disposiciones y los controles de bioseguridad como si tienen conciencia y donde, bueno, evidentemente hay mayores controles en la zona del centro, ¿no? Donde se usa el barbijo, el alcohol para ingresar a un comercio, el distanciamiento social, y bueno, en los barrios esas medidas no son tan efectivas. Y lamentablemente te debo decir que si bien creo que Iguazú ya anda por los 45 casos, la gente es como que le ha perdido el miedo y antes, al menos cuando aparecía un nuevo caso, todo el mundo andaba como detrás de la casa de bruja, pero eso no sirve. O sea, lo que sirve aquí es que tengamos conciencia social de que hay que usar el tapabocca o el barbijo de la forma adecuada, higienizarnos y mantener la distancia social, ¿no? Mario, el doctor Arce ha dicho en este programa hace unos minutos que si hay problemas en alguna localidad se va a aislar o se va a cerrar en forma focalizada esa localidad. Le puede tocar a Posadas, le puede tocar a Iguazú o a cualquiera. Digo, pensando en Iguazú que está tan mal con el tema del turismo o la ausencia de turismo, retroceder aún más sería realmente muy cravoso para todos ustedes, ¿no? Sí, evidentemente que sí. Los empresarios también manifiestan esa preocupación. Lo que pasa es que, bueno, creo que sería la única medida sanitaria correcta, ¿no? Porque se debería quizás aislar a determinados barrios, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo controlás? Hoy por hoy hay un trabajo de las fuerzas provinciales y también la colaboración de fuerzas federales como la Policía Federal Argentina, la Policía y la Prefectura, en donde te solicitan emisiones digitales, en donde te paran, te recomiendan el uso del barrijo, pero evidentemente la gente no sé si no toma conciencia, si le ha perdido el miedo o cuál es la situación real, ¿no? Porque en realidad, utilizando estas tres medidas de bioseguridad, evitamos en gran medida los contagios, ¿no? Muy bien. Bueno, Mario, muy breve, mi última pregunta muy cortita. ¿Hay algún tipo de conexión con Brasil? Ilegal, por supuesto. Sí, ilegal hay mucha. Sí, están cruzando. Sí, sí, tanto con Brasil como con Paraguay, ¿no? Bueno, lo sospechábamos. Lo que pasa es que yo sé que hay controles por parte de las fuerzas federales, pero también debo reconocer que la permeabilidad de la frontera permite que se cruce de un lado al otro. Mario Antonovich, como siempre, gracias y te mando un fuerte abrazo y buen fin de semana para vos y para tu familia. Un abrazo, amigo. Buen fin de semana para ustedes también. Ahí hablábamos con Mario Antonovich, bueno, con algunas novedades importantes, ¿no? Este centro, digamos, que se ha cerrado preventivamente. Bueno, acabo de contártelo de Uberá también, digamos, esta radio tan prestigiosa, tan importante de la zona centro. Y así estamos. No hace falta que yo agregue más, porque si viste el programa, me parece que las personas que han hablado han sido absolutamente claras, especialmente, bueno, el colega recién y también nada menos que el vicegobernador Carlos Arce. Gracias. Buen fin de semana. Hasta el lunes, si Dios quiere. Cuídate. Chau.